A partir del próximo martes, los bomberos veteranos de Mazatlán y los de Villa Unión contarán con unidades nuevas que han sido donadas por el Club Rotario de Canadá. José de Jesús Sánchez Reynoso, presidente del Comité de Proyectos Compartidos de Rotarios Internacionales, dio a conocer que este sábado fueron entregadas siete unidades que irán a diferentes puntos del estado, un camión escala y una ambulancia para Mazatlán, un camión para Villa Unión, uno para San Ignacio, uno para Escuinapa, uno para Culiacán y uno más para la Cruz de Elota. Un desfile de unidades que nos han llegado donadas por los Rotarios de Canadá, específicamente de la ciudad de Grande Preyre y Edson principalmente, es el programa Highway to México, cuyo líder es Alan Kikli, y bueno, este desfile lo estamos haciendo en honor a la celebración del 90 aniversario del Club Rotario Mazatlán. Para celebrar el 90 aniversario de la fundación del Club Rotario en Mazatlán, este sábado se organizó un desfile por diferentes puntos de la ciudad, donde se mostraron las siete unidades nuevas, además de otras 28, que en años anteriores han donado los Rotarios canadienses. Por espacio de 16 años, el Club Rotario de Canadá ha apoyado con unidades a los bomberos de Sinaloa y a la fecha, incluidas las siete de esta ocasión, suman un total de 94 entregadas. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, para las Noticias TVP, Concepción Soto.